El que el gobierno federal le recorte presupuesto por un lado y también preocupante en cuanto al que el gobierno de la Ciudad de México también reduzca presupuesto para este sistema de transporte, no está considerado aquí en este programa, no veo el logotipo de ciudad, es movilidad del metro, pero sí veo que está incluido el licenciado Jorge Gaviño Ambriz, director general del metro. Ya tenemos en la línea y agradezco mucho precisamente al licenciado Jorge Gaviño Ambriz, director general del sistema de transporte colectivo metro. Muy buenas tardes, licenciado Gaviño Ambriz. Qué gusto saludarlos, les mando un abrazo a todos y también la auditoría. Igualmente, estamos viendo aquí que tú vas a dar una ponencia en esto del Congreso de Ciudades Movilidad. ¿Qué representa para la Ciudad de México el sistema de transporte colectivo? Y me refiero, ¿cuántas rutas o cuántas líneas de transportación del metro hay en este momento y a cuántos usuarios da servicio, licenciado Gaviño Ambriz? Bueno, en este momento tenemos doce líneas. Estas doce líneas dan servicio a cerca de cinco millones y medio de usuarios al día, el día laborable. Tenemos cerca de un millón y medio de usuarios procedentes del Estado de México. También quiero decir que los boletos del metro están altamente subsidiados por la Ciudad de México. ¿Cuánto viene costando realmente un boleto del metro y cuánto es lo que se está pagando en la actualidad? Sí, efectivamente, cuestan trece pesos aproximadamente un boleto, es el costo real, y está costando seis pesos. Es decir, hay un subsidio directo del gobierno de la ciudad hacia cada pasajero. ¿O sea, de ocho pesos por viaje? Sí, por viajes, o sea, por boletos. Una gente que se mete al metro y lo usa, y a costar trece pesos, es lo que nosotros gastamos en energía eléctrica, en sueldos, en reposición de refacciones. Es decir, para mantener al metro buscándose, se necesitan trece pesos por pasajero, y está pagando cada persona cinco pesos. Esto se puede corroborar, por ejemplo, en los costos de todos los metros del mundo, el costo del boleto del metro en la Ciudad de México, es el más alto del mundo, cinco pesos, que representan prácticamente veinte centavos de dólar. Eso es lo que se está costando el boleto. El que nos sigue, el metro que le sigue, que es China, está costando cerca de treinta y dos centavos de dólar. Bueno, que si lo comparamos con lo que gana un norteamericano, un chino o un mexicano, horas hombre de trabajo para el transporte, representa muchísimo en México, ¿no? Bueno, no, 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 no. O sea, finalmente, pues aquí lo estamos viendo porque tenemos otros medios de transporte. El, digamos, por ejemplo, el metrobús cuesta seis pesos, que es un peso más, que un peso más representa, pues, el veinticinco por ciento adicional de lo que estamos pagando en un boleto del metro. Si le sumamos, por ejemplo, lo que vale el metropolitano, el transporte metropolitano, que es muy similar al de los niños dos, que cuesta siete pesos, el más barato, el boleto más corto, y siete pesos el boleto más caro. Es decir, pues, independientemente de lo que gane un obrero mexicano, que efectivamente es poco, lamentablemente lo que es el salario mínimo que el jefe de gobierno, pues, ha insistido mucho en que hay que elevarlo, independientemente de eso, el valor real del boleto del metro está altamente utilizado. ¿Cuántos viajes al día, viajes hombres hacen al día en el metro? ¿A cuántas personas transportan? Cerca de nueve millones de personas viajes hombres. Estamos hablando de cinco millones y medio, lo que representa el viaje por boleto. Esto, sin lugar a dudas, representa la movilidad de nueve millones de personas. No es tan fácil darle seguridad, atención, limpieza. Recuerdo que estaban cambiando las escaleras. ¿Qué pasó con todo esto? ¿Va a alcanzar el presupuesto? Porque el gobierno federal les está haciendo recorte y el gobierno de la Ciudad de México también. ¿Cómo le vas a hacer, Jorge Gaviño? Sí, sí, mira, finalmente no nos alcanza el recurso. Este es un recurso que necesitamos seguir invirtiendo porque el metro se descuidó muchos años, muchos años. Hubo un tiempo en que no se le metió un atendimiento claustivo. Hubo otro tiempo en que no se construyó nada de metro, nada. Prácticamente 25 años, ¿no? Exactamente, o sea, son 25 años de abandono del sistema. Y es un sistema que ha costado mucho dinero a todos los ciudadanos mexicanos, que sigue costando al gobierno de la ciudad, es decir, a todos los que vivimos en la Ciudad de México. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es invertir muy bien el recurso, meterlo, invertirlo exactamente donde se necesita, y eso es lo que estamos haciendo, mi querido amigo. Oye, ya están haciendo efectivo lo de la gratuidad, ¿no?, para los adultos mayores y para los jóvenes estudiantes. ¿Qué tanto te representa en los ingresos la gratuidad? ¿En qué porcentaje te impacta? Cerca del 12%. El 12% es lo que se deja de perfil, aproximadamente por el tema de gratuidad. Es decir, existe el 12% de usuarios que no pagan boleto. Esto es los adultos mayores, principalmente, pero también tenemos personas que tienen algún tipo de discapacidad, tanto motora como, por ejemplo, gente que es invidente. Ellos no pagan boleto, son gratuitos absolutamente. ¿Y los periodistas también son gratuitos o a ellos les ejecutan el doble? No, los periodistas pagan efectivos, pero por mí en ese año ya pasan gratuidad. Entonces, en ese caso yo ya puedo empezar a utilizarlo gratuitamente. Jorge Gaviño, oye, voy a insistir en esto que te había preguntado hace rato, perdóname que insista, es, ¿cómo vas a hacer para sacar el dinero y darle el mantenimiento que requiere el metro? Porque no nos queda a nosotros claro, si estamos pagando cinco pesos y se requieren trece pesos, hay ocho pesos de subsidio y aparte de eso hay un recorte en el presupuesto, ¿a dónde va el metro? ¿Qué es lo que va a pasar en 2017? ¿Van a subir tarifas? Sí, mira, no, no, mira Eduardo, a ver, empezaremos por el principio como bien... Primero lo primero, como dicen en el ajedrez. Primero lo primero. Mira, el subsidio es suficiente, es decir, el gobierno de la ciudad anualmente aporta un recurso muy importante al sistema. O sea, nosotros tenemos tres tipos de ingresos. Un ingreso es el boleto del metro que paga la gente. Esos son ingresos propios que cobramos del pasaje, cinco pesos por cada persona. Luego, el gobierno de la ciudad autoriza un presupuesto anual para subsidio del metro, es decir, nos entregan un recurso mínimo que garantiza que podamos, junto con el recurso del boleto, que nos alcance precisamente para poder tener las refacciones, los sueldos, el pago de la energía eléctrica y todo lo demás. Y tenemos un tercer punto de ingresos, que es la renta de los locales, la publicidad que se da en el metro. Esos tres ingresos constituyen el presupuesto anual del metro. Entonces, ese presupuesto anual, conjuntamente con lo que pagan los usuarios, más lo que pone el gobierno, más los ingresos propios, tenemos suficiente para poder funcionar en todo el año. Es decir, está garantizada la funcionalidad del metro y el mantenimiento, digamos, de primer nivel. El mantenimiento de que se limpian los vagones, se arreglan, se cambian algunas piezas sustentables de todos los días. Eso está garantizado. Lo que no tenemos recursos es para invertir en el mantenimiento mayor. El mantenimiento mayor es lo que se ha dejado 25 años de utilizar. Y es por eso que el metro empieza a tener goteras, empieza a tener cascadas en algunas estaciones, empiezan a fallar los trenes de una manera mayor porque ya el motor hay que cambiarlo, no se lo ha cambiado. Entonces, todo este tipo de cosas es lo que necesitamos invertir con urgencia. El fideicomiso del metro al finetro, ese que se creó con el aumento de 3 a 5 pesos, nos da un recurso de 2.500 pesos al año. Lo que vamos a hacer con esos 2.500 millones de pesos es hacer el mantenimiento mayor de los trenes. Estamos planteando pedir un préstamo sobre ese fideicomiso para poderlos arreglar rápido, para pagar ese fideicomiso, digamos, en 6, 7 años y nosotros arreglarlos ya ahorita. La idea es, querido amigo, que podamos nosotros entregar a la próxima administración trenes nuevos, que ya compramos 10 y vamos a comprar más, que los entreguemos y que ellos sean los que administren los trenes nuevos. No se trata de tener trenes nuevos en esta administración porque no se compra en el supermercado. Un tren nuevo, cuando lo compramos, tardan 20 meses en fabricarnos el primero. Entonces, ya pedimos 10 trenes, el primer tren llega en 20 meses, el segundo tren llega en 21 meses y definitivamente durante 10 meses vamos a tener un tren nuevo al mes. Y esto va a ser muy importante para la próxima administración. No estamos trabajando nosotros exclusivamente para esta administración, estamos trabajando para la próxima administración, para la próxima generación, para que tengan un metro mejor que el que nosotros recibimos. Quiere decir que el último tren que han pedido de estos 10 les llegará aproximadamente en 3 años, ¿no? En 20 meses el primero. Más 10 trenes que pidieron uno por mes, estamos hablando de 29, 30 meses, prácticamente 3 años. Sí, y también estamos mandando arreglar trenes que van a ser en los próximos 5 años, vamos a estar recibiendo uno cada mes. Cada uno de estos trenes, ¿cuántos vagones tiene? 9 vagones en promedio, porque hay 3 también de 6 vagones, pero estos tienen 6 vagones. Y con respecto a la línea 12, ¿qué sucedió al final de cuentas? Porque ahí me metieron una barbaridad de dinero, ¿no? Pues ya lo arreglamos, nos costó mucho dinero, nos va a seguir costando más porque tenemos que estar reparando, estamos manteniendo, o sea, nos va a seguir más caro un mantenimiento. En síntesis, es una curva muy cerrada, unos trenes muy pesados y muy grandes, muy pesados, que lastiman el riel y la rueda de una manera acelerada. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar atendiendo e interviniendo tanto los rieles como las ruedas. Entonces, precisamente en la semana que entra, vamos a poner en funcionamiento una máquina reperfiladora que le va a estar dando mantenimiento de una manera mensual a todas las ruedas. Mira que en este momento, precisamente, estamos pasando imágenes de esa máquina perfiladora, que es la que alinea las vías, precisamente, ¿no? Para que quienes nos están siguiendo puedan ver cómo funciona esta. Jorge Gaviño, te agradezco realmente mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada y te pediría si nos das oportunidad de darle a seguimiento en la próxima semana con respecto a tu ponencia que vas a hacer en Ciudad Es Movilidad. Ok. Yo encantado. Estoy listo para… vamos a presentar mañana una ponencia. Sí. Estaré muy atento, muy atento contigo, con el auditorio, para estar con tus preguntas y con las respuestas que yo te pueda dar. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho por toda la información que nos has dado y sobre todo tus comentarios. Gracias, amigo. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Pues es el licenciado Jorge Gaviño Ambrin Celes, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Gracias, señor. Los dos pesitos que nos subieron, que representan el 40% de los ingresos de cada boleto del metro que compramos, pagamos cinco pesos, bueno, de esos dos pesos se van al fideicomiso. Y nos está asegurando el licenciado Jorge Gaviño Ambrin Celes, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que compraron diez trenes, cada uno de esos trae en promedio nueve vagones, o sea, estamos hablando de 90 carros en total, estos para transportar a toda la población que se necesita, porque en estos momentos usted se sirva el metro y son tardadas las corridas. Me acuerdo en 1968, cuando estrené el metro, fui corriendo ahí, abrieron el Sistema de Transporte Colectivo del Metro, ya tiene un rato, fui corriendo a comprar boletos del metro y era un gusto, ¿eh? Qué cosa tan hermosa en esos tiempos el sistema de transporte. Los vagones en color naranja, todo perfectamente limpio, bien pintado, alineado, bien señalizado, la atención inclusive de los guardias de seguridad eran hacia el usuario, hacia el pasajero. Bueno, realmente entraba uno al metro a visitarlo y a disfrutarlo. Fíjate que ahorita la línea doce, la línea dorada o la línea, le dijeron así, de muchísimas maneras le dijeron. Ahorita se luce así, todavía luce así, digamos que no hay vendedores ambulantes, ahí está limpia y ahí ni siquiera utilizas boletos del metro, utilizas pura tarjeta. Está bonita, digamos que está bonita hasta donde me ha tocado, ya hacia Tláhuac ya no me ha tocado. Pues mira que toda esa infraestructura que se puso en esta gran ciudad de México, 1968 les platico, yo me acuerdo que me subí a la línea uno y de ahí me brinqué a la dos y a la tres y anduve para arriba y para abajo con un solo boleto recorriendo todo el metro para conducirle. En ese tiempo yo trabajaba en el Heraldo de México y era una cosa sensacional, maravillosa. En la actualidad sube usted al metro y excuso decirle para entrar como boca del lobo, se encuentra uno con vendedores, con asaltantes, con chicos y chicas que están aprendiendo cosas del amor, precoz en las escaleras, nada más de entradita. 968 llegaba usted al andén y cada minuto pasaba un tren, paraba 15 segundos, se subía a uno inmediatamente, se acomodaba y vámonos. Al minuto exactamente estaba llegando usted a la siguiente estación. Las puertas sin ningún problema se abrían, uno podía entrar y salir sin problema alguno porque la gente de manera respetuosa primero permitía que bajaran los usuarios y después accedían ellos a los vagones. Bueno, en la actualidad puede usted estar 15 minutos, media hora, una hora y si llueve a lo mejor ya bailó la cosa, no tiene que salirse uno a caminar. Pues fíjate Eduardo que como las ciudades están creciendo, está creciendo los problemas, más construcción, más congestión y precisamente lo que van a tratar en esta cumbre, la movilidad. Porque en 2050, según las estadísticas, pues todo mundo, el 70% de la gente va a querer estar viviendo en la ciudad. Ya no van a querer estar viviendo en otros lugares, se van a concentrar más la gente, ni más ni menos que en la Ciudad de México y en todas las ciudades. Así que llegar al punto albe va a ser un problema. En 1985, antes del terremoto, había una planeación para la ciudad para que creciera de manera horizontal. ¿No? Y eso fue de los 70's y 1980 al 85, se cambió la idea. Dijeron, no, la Ciudad de México tiene que crecer de manera vertical. Y se van a construir edificios y se van a hacer y se van a poner. Cuando vino lo del terremoto, bueno, regresaron a la ciudad horizontal porque vieron que se habían caído muchísimos edificios. Con las nuevas tecnologías, sin lugar a dudas, vamos a llegar nuevamente a construir grandes torres, grandes edificios que van a ser demandantes de muchísimos servicios. ¿Cómo se va a lograr? Lo vamos a analizar a través de esta semana, de acuerdo a lo que digan los especialistas. Nos vamos con... Tenemos ya en la línea, afortunadamente ya tenemos en la línea, el día de...